Que se te quite Es orgullo mujer Que tiene Báilalo Báilalo Que se te quite No se te va a quitar Adán Ya dijo, no se le va a quitar ni más Es orgullo mujer Que tiene De que te sirve Vivir entre las flores De hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Inorgulloso Ni me negocios Como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Los sigo con otras Yo no te pido Caballo Caballo Nicaridad La humanidad Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Solo, solo, solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Sove, solo Sova RX S Brainyo, looping Abajo, caballo Abajo, caballo Abajo, caballo Caballo, caballo Caballo, caballo Ya se le paró Si se le paró Caballo Caballo Caballo, caballo, eso Se le pone el corazón, compadre Eh, 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 eh Una pinche vieja Ya no hay unos carritos Pura viagra, yo canes Ah, ya no hay unos carritos Ya no mino, caballo, caballo Caballo, caballo, caballo Eh, eh, millo Millo, solo, solo Solo, 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 solo Pinche caballo se casó Yo te pido Mi amor, mi caridad